Tenemos los ingredientes, los utensilios y todas las ganas de aprender. Solo nos falta quien nos enseña a cocinar. ¿Dónde? Aquí, en La Cocina de Biachi. Con el auspicio de... Tengo todos los ingredientes listos. Hoy es mi aniversario con mi tuti. ¿Qué tal unos tallarines con mis condimentos favoritos? Como solo se demoran 5 minutitos, son rápidos de cocinar. No se pegan ni se hacen más. Son ricos y nutritivos porque contienen huevo. Son económicos y rinden el triple que alcanzan para toditos. Ahora tenemos... Mi pasta a la suprema. Y es de oriental y por eso sabe... Triplica la plata con mi pasta a la suprema. Triplemente rendidora. Guarda los empaques de mi pasta a la suprema y espera pronto una triple sorpresa. Bueno, bueno, seguimos nosotros con el programa y miren que lindo que está decorado todo con flores. Feliz día, ese feliz día para todos ustedes. Vamos a preparar nosotros un lomo en salsa de almendras. Pero quiero decirles que esta salsa que yo voy a hacer, que es de champiñones con almendras, tiene muchas variantes y podemos hacer esta salsa a su vez para no hacerlo con carne. Podemos hacerlo con pollo, podemos hacerlo con arroz, con fideos. Obviamente mis fideos supremos de oriental, pues no. En todo caso, una salsa deliciosa, aniñada. Usted va a quedar con un sabor riquísimo. Aprenderemos a pelar almendras también, ¿verdad? Eso es facilito. Vamos a ver los ingredientes, pero no antes. No se olvide de llamarme a felicitar al 602-3674. Ese es el teléfono que está ya a las líneas abiertas para que ustedes puedan comunicarse. Vamos a ver los ingredientes de este lomo con champiñones y almendras. Lomo en salsa de almendras y champiñones 6 filetes de lomo fino 1 cucharada de salsa de soya 1 taza de almendras 1 taza y media de crema de leche 1 cucharadita de ajo picado 1 cucharadita de mantequilla Media lata de champiñones Sal y pimienta al gusto Bueno, hemos traído en cantidades nosotros, o sea, los ingredientes. Ahí decía lata de champiñones. Esa es una variante que nosotros podemos tener. Miren, yo tengo los champiñones frescos que me gustan utilizarlos. Muchísimo más para las salsas. Así que yo les digo, les recomiendo, por favor, los champiñones frescos. Que son mejores que los de lata. Los de lata sirven para otras cosas también. Sí, sirven. Son ricos también, pero tienen otra textura. El fresco llena de sabor y de aroma todos los platos que nosotros hagamos con él. Vamos a empezar con una cucharadita de margarina. ¿Verdad? Para saltear los champiñones. Los champiñones salteados quedan picantitos, quedan riquísimos para ponerlos en cualquier plato. Sobre un arroz, sobre una pasta, con pollo, solitos, en ensaladas, todo. Y el champiñón es muy, tiene un, tiene un alto contenido de agua. El champiñón, déjenme decirles que se los manden todas las dietas porque es casi, no tiene calorías. Entonces es una maravilla tener los champiñones. Este, usarlos, mejor dicho, usarlos siempre en sus preparaciones. Vamos a sacar. La producción se pregunta, ¿qué día viachi será ordenada? Y yo ya le contesté, ya me dicen. Nunca, nunca, tenga todo listo. Soy así, así de sí. Pequita, Tuchito, a ver, saluda a Tuchito. Oye Tuchito, ¿verdad que yo soy linda? Y nunca voy a cambiar, ¿no? Nunca. Si así de así, imagínate. Ya pues no, ya no voy a cambiar. Cuando, sí, cuando, especialmente para esas mujeres que dicen, no, es que él va a cambiar. Los hombres pueden cambiar, pero su esencia queda, ¿no? Ahora, los champiñones no tienen sal. Miren, miren eso. Vamos a regalar revistas el día de hoy. Tenemos que ponerle un poquito de sal acá a los champiñones. ¿Ve? Para que nos llamen por teléfono ahorita al 602-3674. Picante. ¿Te gusta picante, Tucho? Aunque es el día de las mujeres. Hay algunas que dicen que no. Ya producción, como es mujer, te ganó Tucho. Ya no lo... A mí sí me gusta picante. Claro, picante, pero que no sea algo que... Miren ustedes qué bonito. Ahora, ahora vamos a ponerle un poquito de ajo. Aquí a los champiñones. Ya está con nosotros Mirelita Chensa, que va a cantar también y nos va a contar cómo le fue, pues, en Víctor del Mar y todo. Entonces, vamos a ponerle nosotros aquí, estas son las almendras. Las podemos utilizar con, se dice cáscara, ¿verdad? O sin ella. Entonces, ¿qué forma de pelar las almendras? Es ponerlas en agua hirviendo. Un minutito nomás y de ahí las vamos a pelar y trocear. Vamos ahí nomás. Estas las voy a dejar por acá. Y la salsa que nosotros vamos a hacer es un poquito oscura. Vamos a ponerle la cremita y vamos ya a... Ya hemos terminado los primeros pasos. Esta es una crema de leche, ¿verdad? Que nosotros utilizamos la que a usted más le guste. Y esta salsa, así ya en este instante, ya la podemos utilizar dejándola reducir un poquito. Aquí mezclamos con pasta, con arroz, como todo le decía. Y también, otra cosa que yo sí sé, ¿verdad? El lomo fino es sumamente costoso. La libra de lomo fino es realmente imposible de comprar. O sea, en mi casa, cuando estamos de fiesta, estamos de lomo fino. Pero si no, utilicemos una carne que sea suave o podemos una carne suavizarla cocinándola y luego se la ponen la salsa. Tenemos una llamadita y voy a recibir quién está en la línea. Johanna, buenos días. Johanna. Buenos días. Feliz día, Johanna. Desde Daula me llama, ¿cierto? Sí, dígame. Feliz día, Johanita. Igualmente. Oiga. Sí. ¿Quiere que le prepare algo rico? Que le engría de alguna manera. ¿Ya? Sí. ¿Quién es? Pregunta. Está. Johanna, yo soy Biachi. Hola. Aló, dígame. Johanna. Hola, Biachi. Bueno, se cortó la llamada, estábamos un poco confundidas. Nosotros hemos terminado los primeros pasos. Así que miren esta hornilla. Las, no las quiero cocinar. Ellas subieron a la superficie. Y eso significa que ya están listas para pelar. Y eso significa que ya están listas para pelarlas. Eso les voy a enseñar a hacer después que regresemos. Les voy a enseñar cómo se pelan las almendras. Porque es facilito de hacer. Es más, voy a tener algunas ya peladitas, ¿no? Vamos a una pausa y volvemos, chicas. Ah, bueno, espérense, espérense. Quiero apagar esta hornilla también para que no se me recocine. No se deben dejar hervir los lácteos porque si se hierve la crema de leche se nos puede cortar. Definitivamente. No dejen hervir, pero porque se les corta, porque se les corta. Eso es todo. Yo los invito también a probar esta salsa que yo hago, pero con la pasta suprema de oriental. Que ya les dije, está en cinco minutos. Listo para comer. Son rápidos de cocinar. No se pegan ni se hacen masa. Son ricos nutritivos porque contienen huevo. Son económicos, rinden el triple y alcanza para toda la familia. Mi pasta suprema es de oriental. Guárden los empaques porque pronto tendrán una sorpresa para todos ustedes. La sorpresa para mí también que yo ya estoy investigando por ahí, ¿no? Pero sorpresita, guardando los paquetes, estoy. Ahora sí. Regresamos con Mirelita Chesa que nos va a contar todas sus novedades, ¿no? Vamos a pelar las almendras y luego luego. Bueno, entramos, entramos. Déjenme coger mi sartén. Como yo siempre, nunca tengo las cosas en su lugar. Si no la pierdo la cabeza, siempre digo es porque la tengo pegada. A ver, vamos a recapitular todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Vamos a aprender la cocina. Ahorita, ahorita, un ratito, que está bloqueada. Ok, ya. Aquí tenemos nosotros, en esta olla, pusimos nosotros los champiñones a saltearse con martequilla, con un poquito de sal y pimienta. Tenemos una pintita de ajo también y también le pusimos nosotros, aparte de la pintita de ajo, la cremita de leche para que se reduzca un poco. Ahora, acá tengo las almendras que las puse en agua hirviendo hasta que la almendra vaya a la superficie. Esto significa que están listas y así se pela una almendrita. Vamos a enseñar. Obviamente, las almendras las voy a utilizar blancas para decoración, porque mi salta es blanca, pero ustedes pueden utilizar las almendras con su piel, con su cáscara. Y miran, por favor. Solo hacen así y ya está. ¿Ya? ¡Oh! Lo dice todo el mundo. ¿Y qué? ¿No sabías tu tucho? ¿No sabías pegar almendras? ¿Y garbanzo tampoco sabe pelar? No eres mujer, ¿no? ¿Quién sabe pelar? ¿Saben qué? Pelar garbanzo para mí es relajante, porque se lo deja remojando, ¿no? Y después usted mete las manos en los granos de garbanzos y se sale todo, 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 todo maravilloso. Bueno, entonces acá tengo mi salsa y acá vamos a preparar, porque estas almendras ya las necesito, vamos a hacer la carne nada más, que sería el último paso que tengamos nosotros. Y tenemos para muestra un botón, vamos a hacer solamente un pedacito de carne, bueno, después ya la haremos, la haremos para todos los chicos el resto de la carne, pero vamos a utilizar solamente una, porque el tiempo no nos da, y a veces freír menos cantidad es más fácil, ¿verdad? Entonces, ahí está en pantalla la receta. Podemos hacer dos cosas, yo porque tengo la salsa de soya, quiero contarles que es porque a mí me gusta darle un poquito de color a la carne y que se vea más doradita. Cuando uno ve un pescado, por ejemplo, doradito, ¿ya? Así esté cocinado al vapor, que le vea un colorcito, va a ser más apetitoso, ¿verdad? Entonces, me gusta a mí sobar las carnes, así sea lomo fino, que es una carne que no debería condimentarse solamente con sal, le la sobo con un poquito de salsa de soya por color y para que se dore, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, coger un pedacito de la carne, ¿verdad? Y ponerle nada más que un pedacito de, un poquito de salsa de soya, así sobándolo, como digo, ¿verdad? Así. Este es un rollito de lomo fino, miren cómo riego yo. Me da esta risa, normalísimo eso en mí. Me retan aquí, ¡ay no! Y vamos a freír este pedacito de carne. Tiene que estar una temperatura alta, por favor. Importantísimo, no repletar el sartén de carne, porque al tener más carne en el sartén, voy a bajar la temperatura, ¿verdad? Y la carne no se me va a dorar, sino que se me va a cocinar, que es lo que yo no quiero. El primer golpe de la carne tiene que ser fuerte, es decir, en grasa caliente o en una plancha caliente, o donde usted lo vaya a hacer a la parrilla, pero bien caliente. En todo caso, esta salsita, como les dije, se los pueden comer con mi pasta suprema de la oriental, que se los voy, se los presento yo a ustedes, porque son nuevos, porque en cinco minutitos están listos para comer, son rápidos de cocinar, no se pegan ni se hacen masa. Son ricos, nutritivos, tienen huevos, son económicos, rinden el triple y alcanzan para todos estos niños. Mi pasta suprema es de oriental. Guárdelos en paques, porque pronto vamos a tener una sorpresa maravillosa para todos ustedes. Ahora sí, mi pedacito de carne, en la grasa bien caliente, miren ustedes, ahí la pongo. Y mientras esto se fríe, vamos a ir a una pausita, un poquito de sal y volvemos. Huele rico, qué rico. Bueno, sí, vamos a regalar una decoración también, estén pendientes de Instagram. Nosotros tenemos el lobo con la salsa de champiñones, quizás me faltó reducir un poquito la crema. Es que hemos tenido un programa loco el día de hoy, Vero, lleno de emoción, un programa precioso. Hemos tenido a Mirela, hemos tenido a Yasmín y a Poli Ugarte, hemos tenido modelaje, la cocina que siempre cocinamos. Y ahí está el plato, la salsa de champiñones y vamos a ponerle almendritas, ¿verdad? Que va muy bien con este plato. Como les digo, la pueden omitir o le pueden poner maní. También queda riquísimo con maní troceado, que es mucho más económico. Este sí es costoso, ¿no? Entonces, vamos a ir a una pausita y... Tenemos los ingredientes, los utensilios y todas las ganas de aprender. Solo nos falta quien nos enseña a cocinar. ¿Dónde? Aquí, en La Cocina de Biachi. Con el auspicio de... Tengo todos los ingredientes listos. Hoy es mi aniversario con mi tuti. ¿Qué tal unos tallarines con mis condimentos favoritos? Como solo se demoran cinco minutitos... Son rápidos de cocinar. No se pegan ni se hacen más. Son ricos y nutritivos porque contienen huevo. Son económicos y rinden el triple que alcanzan para toditos. Ahora tenemos... Mi pasta la suprema. Y es de oriental, por eso saben... Triplica la plata con mi pasta la suprema. Triplemente rendidora. Guarda los empaques de mi pasta la suprema... Y espera pronto una triple sorpresa.